De Lluís Cortés a Sara del Stahl, fútbol femenino ficha por la Queen's League. Tras el éxito de la primera temporada de la King's League, el próximo mes comenzará la Queen's League, en la que se podrá ver a jugadoras, entrenadores e incluso representantes de la élite del fútbol femenino. Las dos jugadoras del Barça, Claudia Pina y Patrick Guijarro, que ya habían mostrado en varias ocasiones su pasión por los videojuegos, ya aparecieron en la presentación de la liga como embajadoras de los X-Buller, junto a su representante Carlota Planas. Y Arka Itzkoca, fundador de Uniteam, al que pertenecen estas dos futbolistas. También representa a Gijantes en esta pretemporada. También dos exentrenadores de la primera división han anunciado su fichaje por la Queen's League. Lluís Cortés, seleccionador de Ucrania y exentrenador del Barça, que dirigió a las azulbranas cuando ganaron su primera Champions. Será el director deportivo de Gijantes. Y Rubén Casado, quien fue técnico del Espanyol, será entrenador de porcinos. No serán las únicas personalidades del fútbol femenino a las que podremos ver en la Queen's League. Ya que algunas exjugadoras de la primera división también han confirmado ya su asistencia a la competición. Willy Romero, es delantera del Betis, es la jugadora 12 del Barrio. Sara del Estal, que jugó en el Deportivo, Dux Logroño a la Europa, es la 11 del 1K. Sara Mérida, es jugadora del Espanyol y ex internacional con la selección española, será la 11 de porcinos. Sara Ismael, de la cantera del Barça, Leticia Méndez, que estuvo en Atlético. Levante o Sporting de Huelva, entre otros y Alba Pomares ex del Espanyol están participando en el draft.